Toda la vida he sido consciente de que para eternizarte tienes que trabajar. Entonces también me motiva mucho la idea de trascender como ser humano y ahora como personaje. Creo que dejar huella dentro de una ciudad como Puebla es importante en este caso. Si se puede llegar más lejos, lo voy a hacer. Llevo ya más de 30 años cantando en la calle. Mi papel como personaje es seguir alimentando la memoria a través de las canciones y a través de los sonidos. Que una canción que yo te cante. Gracias.